Muy bienvenidos a este nuevo video pues como pueden ver ya nos encontramos aquí en casa ya nos trasladamos para acá ya nos andamos pescando que no agarramos nada bien agarramos con la ayuda de la bici agarramos pero nosotras no pero al menos el intento lo hicimos de ir a ver si podiamos agarrar asi que no agarramos pero aquí andamos la intención es lo que encuentra si es lo que encuentra la intención pues ya nos encontramos en casa y se preguntaran que van a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer pues vamos a hacer no se exactamente como se llama pero lo vamos a llamar nosotros pastel de platanos pues aquí tenemos unos no pastel unos platanos si pero eso vamos a hacer solo para que se rian los platanos maicena de guineo y pueden ver leche azucar y azucar los platanos los vamos a partir por la mitad y de la mitad vamos a sacar este tres o rodajas o tres partes o como la podamos llamar y luego que ya hayamos sacado las tres partes este la vamos a freir y luego pues de estar fritos vamos a hacer este podríamos decirle este atol verdad porque no podríamos hacer manjar blanco porque no hay harina de arroz por eso vamos a hacer atol de maicena a que quede espeso a que se puedan durar en el platano y cuando ya sea listo el atol se lo vamos a agregar al platano allí van a ir viendo este el procedimiento no puede ser que me entiendan por ahorita porque se que no me no me están entendiendo pero el procedimiento se lo vamos a ir explicando allí van a poder ir viendo de como es el operativo de los ingredientes que lleva este pastel que le vamos a dar y vean todo el video para que puedan ver el resultado final exactamente para que vean como quedo y de que les estaba hablando pues ahorita vamos a comenzar a osea a sacar las partes de plata pues le preguntaran como este quizás me como se le ocurrió esto ajá como se me ha ocurrido esto pues decirles que un día este mi tía hizo como uno va a dicen que para aprender a que se me piche jajaja yo le pregunté a ella de que sea como que había hecho exactamente el pastel y ella me piche si se puede también parece que me dijo que se puede hacer este en horno también pero como ajá pero como en este caso no tenemos aquí en casa pues lo vamos a hacer así ajá en frito verdad yo solo le pregunté a ella que como lo había preparado vino ella y me dijo que llevaba que ingredientes como se preparaba y un día se me ocurrió este hacerlo dije yo voy a intentar a ver como me queda pero me quedo bien y no se si tal vez algunos amigos se recuerdan que en una serie que hicimos aquí en casa dije que dijo parece que José fue el que dijo que yo me había inventado un un pastel de plátano y en medio les explique ahí no se si tal vez no me entendieron pero por eso les voy a mostrar hoy en este video no andré bien entendido porque cuando yo vine le pregunté que iba a hacer tampoco había entendido que es lo que iba a hacer por eso yo les voy a mostrar en este video de que se trata y lo que se está haciendo y por ahí este tenemos la presencia del amigo Juan que nos va a acompañar jjeje así nada mas de sorpresa la perra jajaja no esa es la sorpresa que tenia no del día es mentira tal vez se pueda hacer presente en los próximos videos que vengan más adelante pero por el momento solo es un yo no sé por qué río solo es un adelantito que les tenía nada más que raro que vienen más por ahí pero si ya se va a hacer presente más adelantito lo podrán ver en los siguientes videos ¡Hey! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? Pero vino antes Llame, ¿cómo estás? ¿Casi hermana? Casi mi prima Casi mi tío Bueno, como pueden ver aquí vengo yo la primera sorpresa del día como les dijo una tal Diana en Ale la punchera pues aquí soy la primera sorpresa del día pues sinceramente si quieren que les ayude pues sinceramente yo les ayudo pero si no me dicen en qué no les ayudo vamos a necesitar ayuda pues ¿Y para qué me voy a poner encima? Vamos a empezar a freír los plátanos Los plátanos Supuestamente ¿Qué va a ser? Pastel Pastel de plátano No, tiene pastel de plátano Pastel de plátano de qué les estaba hablando ¿verdad? Bueno, espere un momentito voy a por ahí y ya vengo Bueno Está bien Pues entonces vamos a empezarlos a primero hay que sacarlos de las cáscaras ya me estaba adelantando porque hacía que los íbamos a freír con todo de cáscara con todo de cáscara nos vamos a sacar de las cáscara y de ahí los vamos a poner a freír vamos a poner a calentar el aceite para poderlos frijer por aquí les voy a dejar a los muchachos a que sigan practicando con ustedes yo voy a venir ¿Qué voy a hacer yo pues? Hay que sacar los plátanos de la cáscara ¿Y esto es costoso o es fácil? Intente ¿Y esto es costoso o es fácil? ¿Ya vieron? No, veste ¿Ves cómo ir a nacear cuando hay bastantes palos? No es mentira Yo cuando iba a nacear cuando estaba pequeñito también peleaba con mi hermano Pero sinceramente pues sucedió algo que ya no me volví a pelear con él porque le pegue una pedrada así bromeando pues ¿Qué me gusta sus bromas? Bromas algo pesaditas también Vea que nos peleamos pero más antes también ¿Ya no? Sí, ya hoy ya no antes si me lo hacen inconsciente y no te verás ¿En serio no va a pegar a usted? No, ya no ya ya somos Ya pensamos porque como ya estábamos un poquito más grandes yo no estoy tan grande pero sinceramente ya pienso un poquito ¿Ya de año si ya está grande? De año tampoco no, mira que ayer cumplió los 15 ¡Aaah! ¿Le celebramos los 15? Como pueden ver ustedes ni barba me ha salido es porque me la corto ¿De ayer yo no le hice 15 años? ¿Le celebramos los 15? Con vestiditos rosaditos así ¿Qué todo desea? ¿Y usted ha dicho eso? ¿Te corto los 15 años? ¿No le hicieron? ¿No le hicieron? Ni a mí ¿Ni se acordaron que 15 años le dije? jajaja ¿Es en serio? No me lo celebraron como a veces no me lo celebraron ¿Pero en que sea un medio guiriche se lo mataron por ahí? Sí un este almuerzo si me lo hicieron ¡Ah! ¡Dichoso! ¿De que hicieron que lo hicieron? Sí me hicieron el almuerzo Bueno sinceramente yo cuando cumplí año un año de estos hace poquito pues ¿Ni se acordaron? Sí se acordaron yo me acordé pero hasta les dije maten tal cosa pues sinceramente me ignoraron yo nunca ¿No se lo hicieron? No se lo hicieron ¡Ay tío! Yo por eso todos los días que me acuerdo yo me pongo llorando estoy llorando ahorita porque va a haber pastel ahora me voy a recompensar ¡Ajajaja! Bueno entonces ahora se lo vamos a celebrar a Juan Vaya hoy sí miren Gracias ¿Un mes después? Ah sí ¿Dos meses? ¿Casi dos meses? ¿Casi dos meses? No, casi dos meses ¿Casi dos meses? ¿Casi dos meses? Casi dos ¿Dos qué? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Si yo estoy tiernito ahorita todavía ¿Cuán? Si nosotros fuimos ¿Pero después? Sí, pero después ¡Puch! Pero siempre se lo celebramos Sí, eso es verdad ahí gracias al amigo el chabancán que patrocinó el rico almuerzo ¿Tienes? Sí, café Pues sinceramente la risa no en todos los días se oye pues sinceramente si usted quiere ir a pescar o a guatalear o a rozar esa risa sinceramente lo hace que hasta le venga el trabajo ¿Por qué? Sinceramente es susto No, no, no Es decir, la Mariela Como la noche Uy, ahora se fríe que raro Sí, eso se fríe raro que se fríe Sí es un chaflán Sí no, 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 no es un chaflán Pues sinceramente yo pues soy práctico en estas cosas. Yo cuando fui ahí a Top Chefs, ¿así le dicenlo? Master Chefs. Como aquí todo se aprende. Como todo ha aprendido. Nadie nace aprendido, aquí se aprende. Nadie nace con ropa. Bien, ya después le ponen a uno. Pero después, cuando ya... Así que aquí vamos con el... De lo que necesitaba, que necesitaba. Sinceramente yo ahora el día, no sé por qué, ando bastante alegre. A ver, ¿por qué será que le habrá pasado? ¿Quién habrá encontrado? Que tienen el bucho. Viendo al partido andaba. Que tienen el bucho. Y perdió al Barça. Ese volado no va. Ese está rajado. Ajá. Por eso el bucho anda contento. No, sinceramente pues perdimos ahora a mí los sufridores. Siento algo vendido. Allá no. Pero ¿cómo así? Se quedan contentos de la misma vez. Sí, porque la contento, porque ganó a Liverpool y... Como si gana uno, voy por ahí. Si gana el otro, voy por ahí. Nunca pierdo. Ya le entendí. No puede dar razón de andar así. Sí. No, yo le quería hacer una pregunta ahí a ustedes dos. ¿Qué tan valorudas son? Díganlo. Díganlo. Porque por ahí está una cosa que tiene miel y... Pero ahora les pregunto que tan valorudas son. ¿Qué tan valorudas son? Ahhhh. ¿Qué tan? Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Entresido. ¿Y usted acá? Bueno, yo no les tengo tanto miedo porque... Se me hinchan. Son las cosas que vuelan y pican y quedan mía al final. No se me hinchan, ¿verdad? Pero... Sí. Sí. A mí me pican aquí, es mío. Es que... No, a mí no se me hinchan. Sí, a mí sí. Me pica a vos. Me pica a vos. Me pican aquí, ¿verdad? Yo no soy alérgica. Me alérgica. Pero sí, si tuvieras la oportunidad de sacar una ya lembrada. Sí, siempre he tenido la curiosidad de ver cómo es. Pues sinceramente yo creo, si no aparecemos en el próximo video, van a aparecer en el próximo video. Con eso. La Yami pues se encargará de eso. No, Juan. Usted me va a enseñar esa cara. No, por eso. Yo le voy a estar indicando y usted va a estar ahí con el chaflán aquí. Y la cara. Y la cara. Y la cara. Si en ese video, le mira así. No, ahí va a mirar. No, como ahí. No te vayas a mirar a la cara. Sí. Como que soy... A ver que estoy... Y usted nos va a llevar, pues, Juan. Sí. Bueno, ahí por ahí me han contado que está una por acá cerca. Hay una peña que está por allá. Ah, de verdad. Y eso vamos a ver. Que están pajeros de esas personas. A ver, pues, vamos a ir a averiguar. Vamos a ir a ver. A ver. A ver nada más. No, pero no. No. Si vamos a ir. No. Si vamos a ir. Yo, sinceramente, no puedo meter a mi camisa porque si me pican, pues... Está el año a tiempo. Fuimos otros a pescar. Y sacamos un montón de pescados. ¿Me dan sopa? Vaya. Vaya, pero joder el agua, está. Después de... Después de... Después de... No agarraron nada, pa. Bien. ¿Le cuento algo? ¿Un chacalín? Y un pandejito. ¿Usted? Un montón de piedras que hay ahí. No, yo nada. Ya, qué raro. No agarró nada. Y nos andaba diciendo que no había nada. Decían ahí en ahí. Un montón de piedras. Y probamos una nueva forma como sentarlos con la vida. Ali, ¿qué anda acá? No sé. Es tierra. Como tierra, como que ha andado así... ¿Este voltearlo, pues? ¿Este voltearlo, pues? No, así es que... No, yo para aquella... ¿Usted ya se puede? Por eso tuve más tensión. No, por eso me despidieron, pues. Porque no hacía nada. No, porque no pudo hacer la comida que le dejaron. Por eso. Es como dijo René también. Que lo habían eliminado antes. En la primera ronda. Porque todos estén así. Que estén como... Decía de dar vueltas así. Todavía que no se... No, por eso yo le decía a Carlos que así no. Yo decía. Porque ya... Cuando ya está cosido, así como decías, te puede dar vueltas vos saltándole. Ya está el chiflame. Quiero ver este. No. Este tiene menos fuerza. ¿Qué es el maestro aquel que le dicen? El de abajo. Démelo. Perfecto. Le voy a traer otro. 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 Ah. Este es más cortito. Porque es para la vístima. La vístima. No, por eso sinceramente. ¿Qué tan valor una es, Carlos? No, hombre. Si estamos hablando de eso. Si no, por ahí. Ni un padre papacurro. Está una, pues. Después de 10 días. Pero la parte de montarse arriba. Y en el detalle es que vamos a subir el lazo y la carro la vamos a poner en la trompita de la cueva con el humo. Y yo voy a estar sacándola y me voy a estar teniendo las mías que tiene. Pues no se ha envaluado, Carlos. Porque yo veo que a usted le entra todo. Si. Si es, Carlos. No. Ya arrende unos penchosos. Usted era mía. Arrende. 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 ¿Para qué me van arrestando? A usted una vez y otra vez. No, porque yo no lo comí. Ah, no. No, la bailaba, pues. Sinceramente. Me da nota. Tienen el movimiento de las mujeres. Pero en ese caso yo creo que la talé bien. Ah, pero. No, yo bromeando. Yo estaba bailando bien. Y usted estaba hablando haciendo desorden. Es que el detalle es no poder bailar, va. Es que el detalle es no poder bailar, va. Ese más ahí, ve. ¿Echo de esos testos que están cocidos? No, hombre. No, no. Yo para ver si usted estaba en línea. Bien. Páseme la calzuela, nena. No. Demela. El Masterchef. Bueno, pues. Esperando que no se pierdan el próximo video que viene. Porque va a estar más interesante todavía. Porque ya va a ir más adelante. Aclaración. Porque ya vamos avanzando bastante. Aclaración que estos bichos pues hoy en día han echado valor. Sinceramente no sé por qué. Porque han tomado sopa de puncho. O de un gran poco pescado que fueron a ganar. Vamos a ir a descubrir un lugar muy hermoso. Sinceramente no vayan a perder el próximo video. Porque ya vino la estrella del día. ¿Quién será? Yo vine ahorita. Bueno, pues. Esperando que no se pierdan el próximo video. Y esperando que les guste este video que hemos hecho. Pues ya con la sorpresa de Juan que tuvieron. ¡Vaya! ¡Venga! Así que nos vemos hasta el próximo video. ¡Rotro! ¡Rotro!